Bajo la administración del ingeniero Irving Hallman se efectuó el plan estratégico de gobierno y las agendas digitales, metas para desarrollar el plan de gobierno de brindar eficientes y eficaces servicios gubernamentales. Las iniciativas destacadas en este periodo incluyen el programa Panamá en línea, actualizando los requisitos de 2.700 trámites del gobierno central y 1.000 de los gobiernos locales en la plataforma Panamá Trámita. La Red Nacional de Internet RNI se expande a 1.320 puntos de acceso, principalmente en áreas rurales y de difícil acceso. También se puso en marcha el portal de datos abiertos con más de 700 conjuntos de datos de las entidades. Se apoyó el programa piloto del Tribunal Electoral para la emisión de una cédula inteligente en aplicaciones en los sectores público y privado. La Red Nacional de Internet RNI